Hoy estamos a 6 de noviembre de 2024 en física biológica. Hoy estábamos hablando de tiempo, a partir de que me di cuenta que era el noviembre, que era el noveno mes, de acuerdo a como originalmente se planteó el calendario que hoy en día usamos, que ha tenido varias modificaciones. Era el noveno mes respecto al equinoccio de primavera, que coincide con lugares más setentrionales o más al norte, porque de manera un tanto casual, pues donde vivimos, el lugar donde vivimos, desde hace miles de años los humanos sabían que es un mundo esférico. Se ya sabía que era un mundo esférico. Ya mencionamos que era Toste, desde hace 2300 años, calculó la circunferencia de la Tierra, que es donde vivimos, en la Tierra, bien firme, sólida, y que no se mueve aparentemente. Lo que observamos, lo que observamos hace 5000 años los constructores de las primeras ciudades, es que lo que se movía era el sol que salía por un horizonte, pasaba por encima de nosotros y se ocultaba nuestra vista en el horizonte opuesto. No se movía dando vueltas por arriba, que se salía por el horizonte oriente, oeste, y de repente desaparecía nuestra vista por el norte, el horizonte del norte o el horizonte del sur. Simplemente se veía que salía más o menos por el oriente y desaparecía nuestra vista más o menos por el occidente. Y digo más o menos porque también ayer hablamos de que al pasar esos periodos de salida y puesta del sol, pues parece que va saliendo en lugares diferentes. Se va recorriendo sobre el horizonte hacia lo que llamamos el norte, luego se regresa, pasa por donde ya había salido antes, y luego se sigue hacia el horizonte sur, aunque no llegan ni al norte ni al sur. Se detienen algún punto y luego se regresa. Y eso son 365 salidas y puestas. Y así fue como se determinó lo que llamamos en español año, que era el movimiento aparente de la posición de salida del sol sobre el horizonte y o la posición de ocultación a nuestra vista del sol sobre el horizonte opuesto. Ya mencionamos que en algunos lugares del mundo, como en Quito, que es la capital de la actual República del Ecuador, ahí siempre ven salir el sol en el oriente en la misma posición, y lo ven ponerse en el horizonte poniente en la misma posición. No ven ese recorrido hacia el norte ni hacia el sur. Ya ayer explicamos que se debe a que, además de que la Tierra es esférica, está rotando sobre un eje que podríamos imaginarlo como una línea recta que se ubica entre ambos polos, por eso le llamamos eje polar, entre el polo norte y el polo sur, y sería como el eje de rotación. Podemos tomar una pelota de esponja, atravesarle una aguja de esas de tejer, y le podemos dar vueltas. Y así sería un buen modelo de la Tierra. Pero resulta que ese eje de rotación no es perpendicular a la horizontal, sino que está inclinado 23 grados aproximadamente. Y esa inclinación hace que, efectivamente, al rotar, pues el sol se vea en diferentes posiciones, visto desde diferentes lugares sobre la superficie de la Tierra. Además de que se ha observado que el sol sale por un horizonte y se oculta en esa vista en el otro horizonte, pues también esos puntos de luz, cuando ya no hay sol, le llamamos noche, cuando vemos el sol le llamamos día, vemos que del horizonte oriente también salen puntos de luz brillantes, y que se desplazan por arriba de nosotros igual que el sol, del oriente hacia el occidente. Pero a diferencia del sol, que siempre se mueve por arriba de nosotros, no, que se recorra un poco hacia el norte o hacia el sur, al pasar esos días, esas salidas y puestas del sol, pues lo que vemos es que del horizonte oriental salen diferentes conjuntos de estrellas, esos conjuntos nosotros los hacemos al unir con rayas los puntos de luz que son las estrellas, a los que le llamamos constelaciones. Y así fue como ya los asirios y otros pueblos organizaron a esos conjuntos de estrellas, o sea, 12 conjuntos que se repiten cada 365 días o cada año. Y algunos se ven cuando el sol sale por el centro de esa línea entre el norte y el sur, la línea del medio que divide ese horizonte en dos partes iguales o equivalentes o equitativas, quizá puedo llamar equinoccio, cuando el sol sale exactamente por el medio de esa línea, o se oculta a nuestra vista el medio de esa línea. A partir del equinoccio se empiezan a observar diferentes conjuntos de estrellas, en particular cuando coincide ese equinoccio, al que llamamos de primavera, cuando por cierto empieza a aumentar la temperatura, empezamos a sentir más calor, cuando venimos de días con frío, llamamos invierno, y cuando empieza ya no a hacer tanto frío y coincide con la salida del sol en ese punto, en el punto cardinal este, pues comienza lo que llamamos la primavera y después llamamos el equinoccio de primavera, que son aproximadamente esa etapa en la que el sol se desplaza de ese punto hacia el norte, que llamamos, en la verdad es un tres meses lo que está, aproximadamente 90 días. Luego empieza a aumentar todavía más la temperatura y se alcanza a partir de que el sol llega al extremo norte de esa línea horizontal y es cuando empieza lo que llamamos el verano, cuando se empieza a regresar hacia el punto cardinal este y llega otra vez al punto del equinoccio, empieza a disminuir otra vez la temperatura, le llamamos equinoccio de otoño, y se empieza a desplazar hacia el sur, el punto de salida del sol sobre el horizonte y a eso le llamamos, cuando llega al extremo, que es el momento en que empiezan los meses de mayor, de menor temperatura, de menor calor, de más frío, quien sabe que sea eso, le llamamos el infierno. Y entonces, esa etapa de primavera son tres meses, la del verano son otros tres meses, la de otoño son otros tres meses y la de invierno son otros tres meses. En total, el año lo podemos dividir en 12 meses y que coincide con 12 grupos de estrellas que organizaron los asilos hace cinco minutos, 12 constelaciones. Hay constelaciones primaverales, constelaciones de verano, constelaciones de otoño y constelaciones de invierno. Constelaciones de invierno típicas, que por cierto no son de las del zodíaco, de acuerdo a la tradición grecorromana, es la constelación del cazador, que va acompañado de dos perros, un perro grande y un perro pequeño, el can mayor y el can menor. ¿Cómo se llama el cazador? Orión. Orión es el cazador. Y va con su espada y con su arco. Ya nada más que la imaginación que tenían los viejos, veían un cazador ahí que acompañaba por perros cazando un toro a Tauro. Cerca de la constelación de Orión está la constelación de Tauro precisamente. Entonces, el cazador cazaba toros. No sé si toros o vacas, cornudos. Ok. Pero cambió y el calendario actualmente que fue el que decretó el Papa Clemente, el Papa Gregorio, es el que llamamos calendario gregoriano. Estamos en el día 6 del del noveno mes, no, del onceavo mes del año, ya no es el noveno, que se llama noviembre. Seguimos usando el nombre antiguo, del noveno mes, pero ya es el onceavo mes, el año actual, de acuerdo al calendario gregoriano. El calendario gregoriano, que ya dijimos, alguien que contribuyó a la elaboración del calendario gregoriano, corrigiendo el previo, que era el de los romanos, el Julián, el de Julio César. Estuvo, dijimos, el matemático y astrólogo, aunque casi no es astrología, dije, Nicolás Copero, quien en 1543 publicó De Revolucionibus, lo pongo en latín porque es más cortita el título que en español, Sobre las Revoluciones, De Revolucionibus, sobre las revoluciones, sobre los movimientos de la Tierra, los movimientos reales de la Tierra, aunque no los pesivamos, no los sentimos. Por cierto, todo esto lo estamos viendo porque nos interesa entender, conocer, la naturaleza. Y para eso dijimos que observamos. Observamos. Y luego de observar, venimos. ¿Y qué es lo que medimos? Cantidades. ¿Cuáles cantidades? Por ejemplo, espacio. espacio de una dimensión, sea una línea recta, espacio de dos dimensiones, sería una superficie, espacio de tres dimensiones, sería un volumen, o un cuerpo, podríamos decir. medimos. ¿Y qué es lo que medimos? en el espacio entonces medimos, no importa si son una, dos, tres, cuatro, o diez dimensiones, entonces medimos la cantidad de espacio es la longitud. Y de acuerdo con el sistema internacional de la oficina internacional de pesas y medidas, la longitud de las medimos con metros dijimos, en unidades de metros. ¿Qué otras cantidades medimos? El intervalo, el intervalo, entre, lo voy a poner así, para escribir menos, siglos, palabras, letras, entre, dijiste, eventos. Intervalo entre eventos. ¿Y la cantidad se llama? Tiempo. No, la cantidad. Tiempo. Es más, comencemos por usar, a usar ya, símbolos. Símbolos. La cantidad de espacio es la longitud, la unidad es el metro, el intervalo de, entre eventos es, es el tiempo, y la unidad es el segundo. ¿Bien? Bien. Y comenzamos a ver que, si bien son cantidades, cantidades y unidades básicas, dijimos que combinando o relacionando cantidades básicas, llegamos a las cantidades derivadas. básicas o básicas, dentro de las que podemos encontrar algunas, cantidades espaciales, no porque se trate de naves espaciales, cantidades del espacio, me refiero, precisamente la superficie, una superficie es un espacio, que surge si se juntan dos dimensiones longitudinales. Siempre que haya dos dimensiones longitudinales, entonces habrá un espacio superficial. la cantidad de espacio superficial, ¿cuál es? Con la que la medimos, la cantidad, el área, el área. Y la unidad, pues como estamos usando dos unidades longitudinales, usamos este dos, metros cuadrados. L por L, L punto L, sería M punto M, y entonces da, ¿cómo dijiste? Metros cuadrados. La unidad derivada, entonces a ver, las derivadas, las cantidades derivadas, no las derivadas. Las cantidades derivadas son, por ejemplo, decíamos, la superficie. Alguien diría, ¡ah, es un superhéroe! ¡Superhéroe! ¿Quién es gisí? No sé. Ok. El símbolo, es, ¿cuál sería? M. El símbolo de la cantidad, que es superficie. A de área. Dijimos A por símbolo. Mayúscula, por cierto. A de área, la unidad es el metro cuadrado. Esta es una superficie. Luego dijimos, ya hemos de cuerpo, para separarlo de la cantidad, que es el volumen. Y la unidad, metro cúbico. Pero estas surgen, estas cantidades surgen, al combinar como productos, dos cantidades básicas. Pero no es la única manera, en la que se combinan, o relacionan, cantidades básicas. Se pueden combinar, y formar, cantidades derivadas, por ejemplo, no por producto, de cantidades, sino por relación, proporcionado, cociente. Como puede ser, por ejemplo, la cantidad llamada rapidez. La rapidez, de hecho, la rapidez ya tiene que ver, no, antes de la, la rapidez, sí, la rapidez, con la rapidez. La rapidez es, L, entre, entre T, y, por lo tanto, también es, R, o con ASI. ¿Y cuál es la unidad? Metro sobre cero. La L, sobre, el tiempo. Metro sobre cero. Ahora, todas estas cantidades, solamente, se definen, se definen solamente, como un número, no lo tenemos más. Sin embargo, sin embargo, ya la longitud, la longitud, se puede definir como, esto, el espacio, la línea, de una dimensión, una dimensión, la longitud, es, se puede definir como, el espacio, entre, vamos a ponerlo así, ¿me intento? No, tenemos que hacer dos, lo voy a poner así, porque me estoy saliendo de, no, ya me salió, vamos a moverlo un poquito para acá, ahí ya se ve, sí, ya se ve, de puntos, entonces, esto sería, un espacio, de una dimensión, y que puedo medir con, una L, ahora, ahora, esto es simplemente, la longitud, cuando esto lo pongo en un, sistema de referencia, estoy poniendo, realmente, dos dimensiones, x, y, 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 puedo ubicar en este sistema de referencia, la posición, de cada punto, este punto, este punto estaría en, vamos a decir, x1, y1, coma, y este otro punto estaría en, x2, coma, y2, paréntesis, es un paréntesis, me lo hago, y, esto, si lo que ubico es, un punto, uno, y luego, el punto está en el punto dos, en este espacio, de dos dimensiones, se estaría produciendo, lo que llamamos, el fenómeno de, cambio de posición, de, posición, cambio de posición, por cierto, aquí habría un cambio de posición, nada más, aparentemente, en y, en x, no hay cambio de posición, tendríamos entonces, una, y2, menos, y1, que no sea igual a, delta y, delta y, entonces, si es, como es una relación, de, sustracción, o de resta, o disminución, de, el número, en la, en el sistema de referencia, también sería, entonces, otra cantidad derivada, ¿cómo se llama? tendría que ser cursiva, porque es una cantidad, distancia, la distancia, su artier, diferencia, o resta, la representamos con la delta, letra delta mayúscula, es, representa una distancia, que nos indica, un cambio de posición, en algún espacio dimensional, aunque este espacio dimensional, es de dos dimensiones, este es un espacio, un sistema de 2D, hubo un cambio de posición, solamente en una de las dos dimensiones, en Y, podría haber, un cambio de posición, en dos dimensiones, realmente, una, Y inicial, y una X inicial, o X1, Y1, y una, Y2, diferente, como en este caso, pero también una X2 diferente, diríamos que quizá, puede haber, terminado acá, y entonces tendríamos aquí, una posición, una posición en X diferente, además una posición en Y2, entonces habría una delta X, y una delta Y, y eso nos estaría hablando, de un cambio de posición, en dos dimensiones, o, en una superficie, cambio de posición, en dos dimensiones, ¿cómo, llamamos al cambio de posición? El cambio de posición, solamente es distancia, el cambio de posición, solo, solamente es distancia, y la, sería una cantidad derivada, la distancia, dicen que la distancia, se caminó, es una canción romántica, de la música, que llegó para quedarse, la gran estación, que tocaba música, no, como se llamaba, ah, sí, el fotógrafo, música ligada, a su recuerdo, así decía la cortinilla, es un distano, no sé, distancia, la distancia, de, es, delta, vamos a decir, delta X, o delta Y, o delta Z, delta dimensional, delta en el espacio, dimensión, de una, dos, o tres dimensiones, entonces, siempre que tengamos, una delta X, o una delta Y, una diferencia de puntos, en un sistema de referencia, tendremos entonces, una distancia, y nos hablará entonces, un cambio de posición, cuáles son las unidades, con qué diré que se mide, con longitud, entonces sería metros, nada más, la distancia se mide en metros, ahora, así como podemos obtener, cantidades derivadas, relacionando, cantidades básicas, longitud y tiempo, nos da rapidez, longitud y longitud, nos da área, longitud y longitud, y longitud, nos da volumen, o cuerpo, pues podemos relacionar, cantidades derivadas, con cantidades básicas, o cantidades derivadas, con cantidades derivadas, y entonces estaremos obteniendo, más cantidades derivadas, que nos permitirán, conocer mejor, porque tendremos, una mayor capacidad, de observación, y más herramientas, para interpretar, lo que estamos observando, ok, como por ejemplo, podemos relacionar, la distancia, con el tiempo, con el tiempo, que esto sería, efectivamente, entonces, lo que dijiste, movimiento, 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 está muy largo, voy a tener que ir, para atrás, más atrás, el movimiento, es otra cantidad, es otra cantidad, que por cierto, aquí se va a llamar, nada más movimiento, solamente movimiento, que es una cantidad, formalmente, debemos, dado que se trata, de una delta x, podemos sustituir, delta x, y esta, la deberemos, relacionar, entonces, también, no con una t, sino, así como hay una, posición inicial, uno, y una posición, posterior dos, pues también, habrá un tiempo, inicial uno, y un tiempo, posterior dos, por lo tanto, debemos poner, esta t, como delta t, y sale, entonces, una nueva cantidad, derivada, que se llama, velocidad, ahora, aquí, desde la distancia, desde la cantidad, de distancia, a diferencia, de todas las anteriores, surge algo, importante, que ya mencionamos, el hecho, de que tengamos, ya en un sistema, de referencia, puntos, en ese sistema, de referencia, determinables, mediante, cantidades, numéricas, y que tengamos, un orden, podremos, podemos hablar, de la posición inicial, y una posición, posterior, que este espacio, podría haber sido, este cambio, de posición, podría haber sido, hacia acá, donde, donde, en este sistema, de referencia, este cambio, tenemos un centro, o un origen, que sería el cero, la posición cero, y por lo tanto, en el caso, de la dimensión, no puedo evitar, así, turururu, turururu, en la dimensión, en la dimensión x, turururu, ya, en la dimensión x, en esta dimensión, habrá entonces, valores numéricos, hacia la derecha, que serán positivos, y hacia la izquierda, entonces, ¿cómo deberán ser? negativos, negativos, y en la dimensión y, esa no sería, turururu, sería, turururu, sería el metro, bueno, el metro, la mitad, turururu, hacia arriba, en esta línea vertical, las cantidades de y, serán números, positivos, positivos, y hacia abajo, de donde se cruza con x, que sería el cero en y, serán entonces números, ¿cómo dijiste? negativos, negativos, y entonces, signos de esos números, tendremos que incluir, cuando escribamos esos números, en sustitución de estas letras, por lo tanto, puede suceder que tengamos, una posición posterior, menor, numéricamente, que la posición inicial, ¿y cómo será entonces, el número del taller? sería un número negativo, es decir, el cambio de posición, en un sistema de referencia, de 1, 2, 3, 4, 20 dimensiones, podrá dar como resultado, números positivos, o números negativos, y cuando tenemos esos signos, en los números, entonces, además de tener la magnitud numérica, el número, magnitud, esos números, que aparecen ya, en la distancia, hace que, estas cantidades, a diferencia de las anteriores, que solamente se definen, mediante una magnitud, o número, vamos a ponerlo así, n, número, además del número, n, estas cantidades, también tienen un signo, digamos que aquí, es como sería, como el valor absoluto, de cualquier número, siempre es positivo, me quedo regresa, n, abajo, menos fero, n, número, además de la magnitud, hay un signo, y el signo nos dice, hacia dónde se ha dado el movimiento, el cambio de posición, por ejemplo, ese hacia dónde, ese signo, lo llamamos, en física, vector, entonces, además de una magnitud, tienen, una dirección, dirección, que es el signo, y eso es un vector, el vector, es una dirección, es un indicador, de dirección, hacia dónde se ha dado el cambio de posición, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, y hacia arriba, o hacia abajo, y a la izquierda, hacia arriba, y a la izquierda, hacia abajo, y a la derecha, son cambios de posición diferentes, si lo relacionamos con el tiempo, con delta T, que delta T siempre sería positivo, aquí sí va, aquí vamos, una diferencia, respecto a los otros números, delta T siempre será, una cantidad, de tipo, definible solamente, por ese número, de delta T, y es por eso, que está recibiendo el nombre, de cantidades escalares, mientras que está recibiendo el nombre, de cantidades vectoriales, es más pongamos aquí mejor, en lugar de vector, pongamos el signo, la dirección, es el signo, y el nombre de la cantidad será, o el tipo de nombre de la cantidad será, vectorial, vector o vectorial, entonces, la distancia es una cantidad vectorial, y el movimiento también es vectorial, hacia donde se está moviendo, espero que el pizarrón haya sonreído, ok, gracias, dice el pizarrón, bueno, ahora, bien, y ya hicieron, ustedes una experiencia, en la que rodaron pelotas, pues también aquella pelota, el problema es que aquí no tenemos, la maleta, pero, si yo roido la pelota, sobre él, la mesa, ahorita está bien con esta, ¿bien? vemos que se está moviendo una dimensión, la dimensión horizontal de la mesa, ¿bien? y, también hicieron, la medición, del cambio de posición, en función del tiempo, pues digamos, recorrer a la velocidad, ah, por cierto, siempre que ponemos una dirección, el signo, y la cantidad vectorial, se señala con, una flechita, arriba del símbolo, de la cantidad, ah, las signales de velocidad, ¿cuáles son? las mismas que de la rapidez, metros, entre segundo, ok, bueno, ahora, en el caso de las pelotas, cuando ruedan, en superficies horizontales, una vez que está rodando, imagino que, una vez que ya está, en movimiento, suele suceder que, si medimos, vamos a hacer otro, si medimos, la relación, entre, delta, entre delta, no, entre T, más que entre T, no es delta, la delta saldría de, ubicar cada, punto de tiempo, tiempo, en segundos, contraposición, imaginemos mesa horizontal, sería, dimensión X, turururu, dimensión X, en metros, casi siempre, vamos a ver, que, al cambiar, en tiempos iguales, la distancia recorrida, sea la misma, en intervalos, de tiempo iguales, aquí lo que tenemos, podemos decir, este se puede hacer, vamos a decir, T2, y este podría ser, el T1, aquí sería, entonces, el, X1, y acá, el, X2, las palabras, esta, y esta, esto sería, delta X, y esto sería, delta T, bien, y entonces, ¿qué sucede, con este cociente, delta X, flechita, entre delta T, nos da la velocidad, y entonces, ¿qué es la velocidad? La inclinación, la velocidad, es la pendiente, de esta, gráfica, dibujo, de la, versión matemática, del movimiento, hay dos versiones matemáticas, por cierto, la versión, tipo ecuación, o función, y la versión gráfica, aquí está en forma gráfica, la ecuación, no de función, aquí está en forma gráfica, de hecho, yo podría, tratar de despejar, delta X, algebraicamente, entonces, me quedaría, B, vectorial, por, delta T, y entonces, podemos decir, que matemáticamente, el cambio de posición, está en función, del tiempo, que haya transcurrido, ¿dónde está la pelota? Pues depende, de cuando, si te es favor, y de la velocidad, para mí, en este caso, como delta T, no importa, cuál sea el par de puntos, de delta X, y delta T, la pendiente, se mantiene constante, en este caso, es recta, cuando la velocidad es así, nos dibuja, una pendiente recta, significa, que la pendiente, es constante, a esto, le llamamos entonces, movimiento, un movimiento, uniforme, uniforme, dijimos, pero también, que ha sido, otra actividad, otra serie de experimentos, en los cuales, dejaron, caer pelotas, ¿no? Dejaron caer pelotas, ¿y qué fue lo conservado? Que si hacemos, esta grasa, esta misma grasa, pero, ya no es en delta X, sería en delta, sería en Y, por lo tanto, estaríamos explicando delta Y, otra T, delta Y, vector, entre delta T, que sería la velocidad, esta sería la velocidad en X, velocidad en X, esta sería la velocidad en Y, esta como es, tengo aquí unos datos, tengo aquí otros datos, dirían por ahí, que obtuve de, ¿de dónde los obtuve? Dime. No sé. No sabes, a ver, ve bien arriba. Motion of Free Falling Objects. Está en inglés. Motion of Free Falling Objects. ¿Y qué hay acá? Aquí arriba. Algo que veas en algún otro lado. ¿La NASA? Ah, estamos hablando de la NASA. ¿Sí? Sí. Ahí está. Este símbolo de acá. Me señaló del otro lado. Este símbolo de acá. Patrocinado por la NASA. Es más, también hace aquí la cachucha. Cobre, cobre. La cachucha. De la cachucha. Esta tabla la encuentran en un sitio web de la NASA, luego se los voy a compartir en el CIPI, donde viene precisamente una tabla de datos, donde dice tiempo en segundos, y distancia en metros. Yo creo que les dije que allá a veces usan el sistema internacional, bueno, la NASA lo usa. De esa manera evitan accidentes. No siempre, pero al menos no sé. Hacen un intento. Y me dice que al partir del reposo, velocidad cero, de la posición original, cero, la distancia pues es de cero metros. Y el tiempo ha sido cero. Cero metros. Luego, voy a poner acá, voy a poner aquí la tabla. La tabla es, este, posición, vamos a poner posición en Y. Y, bueno, la cuestión tiene que ser después, tiene que ser. Primero, la variable independiente, es una función matemática, ¿no? Una función matemática es una relación entre cantidades, una cantidad dependiente, en este caso, la posición, o el cambio de posición, que depende del tiempo, la cantidad independiente, o la variable independiente es el tiempo, la variable independiente es la posición. Nada más que en este caso, la posición vertical, no la horizontal. En una tabla de datos, de una función, siempre ponemos del lado izquierdo, en la columna izquierda, ¿qué ponemos? La variable independiente. Por ejemplo, X en una gráfica XY. XY sería X en el lado izquierdo, Y en el lado derecho. Pero aquí, ¿X quién es? El tiempo. Tiempo, en segundos. El Y del lado derecho, Y, que sería la altura, cuando dejo caer, un objeto como la pelota, desde un punto, de un punto de referencia, que sea, el punto cero. al pasar, bueno, parte del reposo, de la posición cero, no sea, no, no activo el cronómetro, luego, en el primer segundo, la distancia recorrida es de, 4.9 metros. En el segundo segundo, es de 19.6 metros. En el tercer segundo, es de 44.1 metros. en el cuarto segundo, es de 78.4 metros. A los 5 segundos, se encuentra, ha caído, una distancia, del taller, del origen, hasta acá, de 122.5 metros. Vamos a poner aquí el 6, ya que nos cabe. A los 6 segundos, son, 176.4 metros. En otras palabras, la distancia que recorre, en cada intervalo, de tiempo igual, no es la misma. Si yo la quisiera, graficar aquí, me saldría, no una línea recta, sino una curva. las distancias, las distancias no son constantes. Es decir, aquí la velocidad, hay una, entonces, una velocidad, 1, y una velocidad, 2. Además, hay que apuntar, hacia el 1. ¿Ok? Por lo tanto, la velocidad 2, es mayor que la velocidad 1. ¿Ok? ¿Cómo es delta B? Entre delta P. Hagan la, el cálculo de alguno de estos. Es positivo, y qué más. aquí están los datos. La velocidad, al primer, en el segundo 0, es 0. Obvio. En el segundo 1, es 9.8 metros. Vamos a poner aquí, la tabla de velocidades. la tabla de velocidades. La tabla de velocidades. Aquí sería velocidad. ¿Ok? La, por cierto, tiene que ir aquí, la, como llena. La velocidad es, 0 al principio, luego, 9.8, en el segundo, en el primer segundo, al segundo segundo, es de, 19.6, 19.6, metros en el segundo. En el tercer segundo, es de, 29.4 metros en el segundo. El siguiente, 39.2 metros en el segundo. En otras palabras, ¿Cuál es ahora, entonces, por ejemplo, la, la velocidad, la, 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 delta B, entre delta T, saquen sus calculadoras, para el primer intervalo, de aquí a acá, ¿Cuánto es este valor de, aquí? 9.8, entre, ¿Cuánto tiempo ha pasado, un segundo? Pues es 9.8, ¿Sí? ¿Unidades? ¿Metros en el segundo? A ver, las unidades de velocidad, son metros entre segundo, ahora obtenemos, son metros entre segundo, entre segundo, metros entre segundo, entre segundo, por segundo, o al cuadrado, ¿Cuál es el siguiente valor? Delta T a delta B1, delta B2, entre delta T, sería, 19.6, menos 9.8, entre 1, ¿Cuánto da? 9.8, ¿Cuánto da? 29.4, menos 19.6, entre 1, delta B3, entre delta T, ¿Cuánto es? 9.8, este valor, no está cambiando, ahora, el cociente, delta B, entre delta T, que se ha entrado, es una nueva cantidad, derivada, cantidad de derivadas, ¿Cómo se llama? No, bueno, sí, pero no, sí, pero sí, inicialmente, delta B, entre delta X, cualquiera que sea, X, puede ser X, Y, Z, es, la, esto es velocidad, distancia, movimientos, velocidad, ¿Verdad? Eso sería, cambio en el movimiento, cambio en el movimiento, es cambio, del movimiento, o sea, es el cambio de movimiento, sería, la, lo que estamos viendo, el cambio de movimiento, ¿Cómo se llama? esto es, formalmente, en términos de aceleración, y como tiene dirección, de hecho, una regla, es que toda cantidad, que se deriva, de una cantidad vectorial, también, es una cantidad vectorial, toda cantidad, que se deriva, de una cantidad vectorial, es vectorial, no puede ser escalado, ¿Verdad? Bueno, entonces, el cambio de movimiento, es, la aceleración, y las unidades son, metros, entre segundo cuadrado, mientras que el movimiento, es la velocidad, y las unidades son, metros, entre segundo, bueno, eh, pero resulta que, hicimos el experimento, donde vimos que, no importa, si las masas, pesan en tu pelota, de squash, la de squash, ¿cuál es la, cuál es la diferencia, entre estas dos pelotas, la de squash, entonces, esto no nos sirve, por lo menos, voy a, apagar la luz, para que les salga, no, voy a sacar la pelota, de primero, estas dos pelotas, tienen, ocupan el mismo espacio, en el espacio, tienen la misma magnitud, espacial, tridimensional, sus cuerpos, son iguales, en cuanto a lo que ocupan, en el espacio, tienen el mismo diámetro, ¿cuánto es? ¿ya, ya revisado? dos centímetros, aproximadamente, una pelota, de ping pong, y una pelota, de squash, tienen aproximadamente, el mismo diámetro, reglamentario, de dos centímetros, pero la masa, de la pelota, de squash, es mayor, que la masa, es decir, la cantidad, de materia, de la pelota, de ping pong, hay mayor cantidad, de materia, a ver, continuamelo, por cierto, ¿cuál es el valor, de la masa, de la pelota, de squash? que la pelota, curiosamente, cuesta más trabajo, masa, reglamentaria, de la pelota, de squash, si tienes la pelota, de squash, debes tener ya, el dato desde antes, rápido, ¿ya lo he contado? entre 23 y 5 grados, ok, voy a venir para acá, entonces, la masa, de la pelota, de squash, M sub índice, S, es, ¿de cuál es usted? entre 23 y 25 gramos, vamos a poner, 24 gramos, gramos, pongamos en, términos correctos, punto, punto 24 kilogramos, 0.24, kilogramos, la masa, de la pelota, de tenis de mesa, ese es el número correcto, más que ping pong, M sub índice T, ¿cuánto? 2.7 gramos, pongamos 2, para que se parezca, 0.02, para quedarnos, con dos decimales nada más, y logrando, ¿sí? ¿coincide con lo que sientes? Sí, mayor masa, mayor masa en la de squash, que en la de ping pong, sin embargo, decíamos que Aristóteles equivocó, porque como demostró Galileo, ambas caen, la más pesada no caen, más rápido, que la más liviana, no, pesada, liviana, y ambas caen igual, ambas caen, de esta manera, si tuviéramos un lugar, tan alto como, ¿cuánto mide la torre mayor? como 120 metros, no sé, no sé, fíjense, ¿cuánto tardaría en caer, la pelota de squash, de squash, de las, desde arriba, de la torre mayor? 5 segundos, 5 segundos, ¿cuánto tardaría en caer, la pelota de ping pong? 5 segundos, 5 segundos, solamente que estuviera, en el vacío, como está en el aire, fíjense, ¿vieron cómo se movió? sí, voy a intentar hacerlo con esta, no, me voy a ni alenten, me voy a despejar, y no lo voy a lograr, ¿por qué la pelota de squash, es Dios, ocurre lo mismo, cuando dejé caer ayer, una hoja de papel, alargada, y una hoja de papel arrugada, la hoja de papel arrugada, cayó como la pelota de, este, de squash, y como la pelota de ping pong, sin soplar, ¿por qué la hoja, de papel, normal, así estirada, se desvió? aunque en un principio, iban cayendo juntas, como ambas pelotas, pero, fue el aire, la que le cambió la posición, porque deberían, chíjense, cuando rodamos las pelotas, ¿estás usando también las, la de squash, alguien puede buscar mi pelota de ping pong, por ahí, quedó debajo de la mesa, en algún lugar, ¿sí? ok, ¿sí le alcanzas? bueno, vamos a ver aquí el experimento, sobre la mesa, levanta un poquito tu cable, y, a ver, volteen para acá, todos, aunque no se va a ver en el video, si yo ruedo la pelota, hacia ti, se mueve en línea recta, aún la de ping pong, que desafortunadamente, por su pequeña masa, se comporta, sobre la mesa, como se comporta, al caer, cuando le sople, pero, no, mírate, se movió en línea recta, préstame la de mis bolas, a pesar de que tiene las costuras, que la deforman un poco, se mueve casi en línea recta, es algo que va botando, préstame una de, tenis, de tenis, qué montón, traje las botas, a ver, se mueve en línea recta, la de, frontón, frontón, no frentón, en línea recta, medio chueca, pero línea recta, frontón con raqueta, la otra es frontón a mano, todas se están moviendo en línea recta, bueno, esto, ah, eso lo escribió, en mil, en mil, seiscientos, sesenta y seiscientos sesenta y siete, si no me equivoco, no, no igual, en mil sescientos sesenta y siete, toma, Isaac Newton, dijo que todo cuerpo en movimiento, rectilíneo, en línea recta, oriental para acá, se mantiene en movimiento rectilíneo, a velocidad constante, uniforme, a menos que, voto, a ver, esta chiquita, esta chiquita, a ver, la chiquita, así, efectivamente, a menos que algo la perturbe, cualquier objeto en movimiento, deberá, rectilíneo, uniforme, deberá seguir en movimiento rectilíneo, uniforme, a menos que algo, le cambie el movimiento, fue lo que dijo, Newton, cambio de movimiento, cambio de movimiento, cambio de movimiento es aceleración, por ejemplo, incluso, préstame la de squash, no, la de ping pong, la de ping pong, a ver, va la de squash, ahora va la de ping pong, ¿qué pasó? las, traté de arrojarlas igual, y sin embargo, una, se movió, siguió en línea recta, mientras la que la otra, se fue a checar, prestame la otra vez las dos, pero, ¿cómo sé que las moví igual, o les cambié el movimiento? a ver, antes, ahí están, ahí están las dos pelotas, las ven, si en el video no se ve, pero aquí están, pocos pocos, pocos pocos, movetus, movetus, payá, payá, sí, sí, ¿cómo dice aquel, chamaco este, que también es antiguos, Harry Potter? espectro, platonus, platonus sería, porque, como que tengan patitas, y se muevan, no están moviendo, no está cambiando su posición, en el espacio, esa fue la, observación complementaria, que hizo Newton, y que escribió en 1667, y la publicó en este año, ¿cuándo la escribió? originalmente, quién sabe, pero la publicó en esta ocasión, lo que dijo fue, que todo objeto, en reposo, sigue en reposo, a menos que algo la perturbe, y todo objeto, en movimiento rectilíneo uniforme, seguida en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que algo la perturbe, las voy a perturbar, y voy a usar mi, fundita esta, para que sea simultánea, la perturbación en ambas pelotas, a ver si efectivamente, cambian su estado de reposo, a estado de movimiento, vamos a ver, uno, dos, mejor algo más recto, y regla escolar, sería universitaria, porque vine a la universidad, no a la escuela, recordemos que no tenemos, escuelas en la UAM, ni facultades, nos debemos tener facultades mentales, es así, a ver, va, en tres, dos, uno, ¿se movió en igual? no, ¿se movió en diferente? depende de cada una, y ahí sí depende de la masa, porque están en contacto con la mesa, la masa con la mesa, la mesa es la que está perturbando también, no solamente la regla cuando las empuje, perturbó, y las cambió de reposo a movimiento, sino que la misma mesa tiene algo, que hizo que perturbara el movimiento rectilíneo inicial, de ambas pelotas, ya no fue rectilíneo, y una se movió más, y otra menos, a esas causas del cambio en el movimiento, ah, por cierto, esa primera afirmación que hizo en 1667 Newton, a la que, en la que decía, decimos que, permanece en reposo, o en movimiento rectilíneo uniforme, al menos que algo la perturbe, ese estado de reposo, de no cambio, o de movimiento sin cambio, se llama inercia, y siempre se cumple, no importa cuántas velos prendemos, siempre se va a cumplir, quizá el movimiento sea un poco diferente, de fenómeno a fenómeno, pero siempre se va a cumplir, por lo tanto, se establece esto como una ley, vamos a ponerlo incluso al revés, se habla la ley de la inercia, ley de la inercia, y esta no la puede derogar, ni la Suprema Corte de Justicia, no le pueden, los amparos no son varios, ante la ley de la inercia, ni las suspensiones provisionales, es la primera ley, que estableció Newton, para el movimiento, ley 1, los cuerpos en movimiento, tienen la movimiento, los cuerpos en reposo, tienen la reposo, a menos que algo las perturbe, fue la segunda ley, la ley, del movimiento, y por qué decimos que es el movimiento, porque, el movimiento es siempre que hay, un cambio de posición, ya sea que estaba en reposo, y cambia de posición, o estaba en un movimiento, y luego queda en reposo, es la ley del movimiento, que le falta otro componente, hay dos componentes, en la ley de la inercia, el reposo, y el movimiento mismo, rectilíneo uniforme, en el caso de la segunda ley, la ley del movimiento, vamos a hacerlo así, préstame la pelota de béisbol, masa de la pelota de béisbol, y la pelota de squash, mejor, se vea más claramente, la de squash, ok, masa de la pelota de béisbol, 150 gramos, redondeando, redondeando, vamos a ver, las voy a empujar simultáneamente, con la regla, en 3, 2, 1, no, a ver, no salió, ahí le vamos, o préstame la de tenis mejor, pero eres hoy está, pásame la de tenis, masa de la pelota de tenis, digamos 50 gramos, redondeando, 50 gramos, 150 gramos, 3 veces más la masa, de la pelota de béisbol, respecto a la masa de la pelota de tenis, en 3, 2, 1, ahora sí, ¿cuál se movió más? esta, la de menor masa, la perturbación fue igual, en las dos, y se movió más, la, tuvo mayor efecto, vamos a decir, en la pelota de menor masa, para poder mover, la pelota de béisbol, igual que la pelota de tenis, tendría entonces que aplicarle, una perturbación mayor, y es la complementa, el complemento de la ley de, la segunda ley de movimiento, o la ley de la fuerza, las perturbaciones, la ley de movimiento, y, las fuerzas, lo que nos dice, es que para que haya movimiento, ese movimiento, depende de la fuerza, el movimiento será proporcional, a la fuerza, es lo que dice la segunda ley, de Newton, actualmente, la escriben en los libros, de física secundaria, como F, es igual a N por A, donde A, es vectorial, la masa no es vectorial, no hay masas negativas, vamos a, pasar a entrar, tenemos entonces, otra cantidad derivada, ¿por qué derivada? que es la fuerza, ¿por qué es la fuerza? que por cierto, si viene de la aceleración, tendrá que ser vectorial, ¿ok? ¿y por qué es una cantidad derivada? pues, que proviene de otra, de la combinación de otras dos, en este caso, como producto, de la masa, que es una cantidad básica, por la aceleración, que es una cantidad, derivada, pero ya la cantidad derivada, aceleración, proviene de una cantidad derivada, previa, que es la velocidad, la fuerza, es el producto de masa, por aceleración, pero la más, la aceleración, ya tiene velocidad, hay por lo tanto, otra cantidad, que es, fíjense, habíamos dicho que, la distancia, es la cantidad, del espacio, que cambia la posición, de algo, la posición, cambia en el espacio, algo, el movimiento, es, el cambio de posición, o velocidad, el cambio de movimiento, es el cambio, en la velocidad, o el cambio, en el movimiento, pero hay una, tercera cantidad, derivada, que también tiene la palabra, movimiento, y de hecho, es la más precisa, para saber, lo que es, la cantidad, de movimiento, la cantidad, de movimiento, cantidad, es una cantidad, que se llama, cantita, 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 no, no, cantos, cantita, cánticos, medievales, cantidad, cantidad, de movimiento, fíjense, una cosa, es el cambio, de movimiento, que es la aceleración, otra cosa, es, la causa, del movimiento, que es la fuerza, fuerza, es la causa, de movimiento, y otra, es la cantidad, de movimiento, hay entonces, tres, cuatro cantidades, que describen al movimiento, una, la velocidad, dos, la aceleración, tres, la que provoca, el movimiento, la fuerza, y otra, la cantidad, en sí, del movimiento, y la cantidad, de movimiento, es, el producto, lo voy a poner aquí, porque ya, me voy a hacer más bolas, la cantidad, de movimiento, es, la, más, la, el producto, de la masa, que es escalar, por, la velocidad, que es vectorial, y su símbolo, es, una letra P, minuscule, cursiva, recordemos, masa, esta tiene, recuerden, que vemos que esta masa, tiene que ser cursiva, no, porque ahorita, lo voy a estar poniendo ahí, no confundamos, de cualquier manera, con el metro, ¿cuáles son las unidades, de la cantidad, de movimiento, metros, a ver, masa, kilogramos, 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 por velocidad, metros, metros, entre segundos, entonces, las unidades, de la cantidad, de movimiento, son kilogramos, metros, entre segundos, unidades, lo voy a poner, entre paréntesis, kilogramos, metros, entre segundos, cantidad de movimiento, mucho cuidado, porque se parece a esta, es M, por A, y esta es M, por B, esto es cantidad de movimiento, y esto es, la causa del movimiento, o fuerza, ¿cuáles son las unidades, de la fuerza? Use a force, Luke, esa fuerza no, main the force, main the force, main the force, main the force, per times, de acceleration, with you, que la masa, por la aceleración, esté contigo, punto, sería entonces, las unidades, de la fuerza, son kilogramos, unidades de aceleración, metros, entre segundos, al cuadrado, aquí es, entre segundo, o sobre segundo, aquí es, sobre segundo al cuadrado, que también le podemos llamar, pero tiene que ser con, este, son unidades, no es cursiva entonces, newtons, esta no tiene nombre, simplemente son kilogramos, metros entre segundo, no tiene nombre, eso no tiene nombre, no tiene nombre, lo que sucede, debido a la, la cantidad de movimientos, si les mostré la, foto de cuando, me caí, porque me jaló mi perro, y me agarró mal parado, no, la publiqué, la voy a publicar, para ella de muertos, puse mi calaverita, mi calaverita, déjenme ver, ah no, se las mostré ayer, a sus compañeros, de mi matemáticas, aquí está, aquí está, aquí está, Matilda, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Matilda, no, no es Matilda, es mi calaverita, fue durante la pandemia, más o menos, aquí está, le voy a enseñar, la de, después del accidente, antes de la cirugía, ahí está, muy sonriente, vean, lo que está, aquí, de hecho, esta es una, las otras, fueron las crestas, las dos crestas, de ambos lados, las cuatro crestas, porque caí de barbilla, volé como cinco metros, y caí de barbilla, o sea, ni con casco, no, no, si casco de motociclista, yo creo solamente, la cirugía, no, eso fue, ahí está, esto es ya reparado, sí, me pusieron tres placas, una acá, otra acá, y otra aquí abajo, aquí se ve, y ya, soldó, ya está todo pegado, no, no, no sé si él, fíjate que no sé, ahorita que lo planteas, y no le pregunté al cirujano tampoco, mi comadre, la madrina de mis hijas, ella es médico traumatólogo, ya está jubilada, trabajó en el seguro social, este, toda su vida profesional, se dedicaba precisamente a reparar gente, en el seguro social, y me decían, no, es que hicimos una cirugía, le pusimos no sé cuántos clavos, y con la llave de no sé cuánto, hágan de cuenta que estaba hablando yo con el mecánico de mi cara, porque son mecánicos los traumatólogos, solamente, algo que le pregunté yo al cirujano, maxilofacial, antes de la cirugía, cuando llegué al servicio de urgencia, que me preguntó qué le pasó, ya le platiqué qué pasó, me dijo, qué bueno, qué bueno, qué bueno que se rompió así, porque si no, no estaría usted aquí, no me estaría atendiendo él, médico traumatólogo, cirujano maxilofacial, sino que me estaría atendiendo el médico forense, el maxilar inferior, tiene forma de U, es una cosa así, está inclinado, es una especie de U, como un A B, realmente, al caer, se fracturó del medio, y se fracturaron los cóndilos, o las crestas, las crestas de los cóndilos, y lo que me dijo el cirujano, fue que si no se hubieran fracturado, o la quijada, la barbilla, ni los cóndilos, habrían penetrado el crámen, y había quedado lleno, y entonces, me acuerdo de ello, siendo biólogo, ah, si es cierto, se llama Celicio Natural, venimos de, de los, de los primates, que vivían en árboles, y se movían de árboles en árboles, desde los demures, los primates, vienen de los demúridos, de los demúridos, hay que mover el bote, hay que mover el bote, mueve el bote, no, y me movió todo, menos el bote, se movió a la de aquí, entonces, de hecho también podemos, por supuesto tenemos la visión binocular, eso luego lo haremos después en óptica, ahorita vamos a la parte mecánica, que esta es la primera parte del curso, nos movíamos, bueno, nos movíamos entre los árboles, evadiendo a los depredadores, que estaban abajo, o a veces que se subían al árbol, porque los jaguares se suben a los árboles, y entonces pásate el árbol de junto, saltabas, para eso yo daba la visión binocular, para calcular la distancia, estimar la distancia, y al final de la rama, también los pulgares opuestos, nos permiten ser, tenemos apéndices prensiles, además todos los demúridos tenían el rabo, que también es prensil, pero ya los póngidos, que son orangutanes, jibones, chimpancés, ¿cómo se llaman los chimpancés? no, no, todos son simios, todos somos simios, bonobos, los bonobos, y los gorilas, y los humanos, no tenemos rabo, bueno, algunos tienen cola que les pisa, no tenemos rabo, entonces no hay rabo prensil, dependemos solamente de, cuatro apéndices prensiles, que en el caso de los humanos, ya nada más nos quedan dos apéndices prensiles, que son los brazos, las manos, en los pies ya no, ¿por qué pasa? actualmente somos bípedos, no somos arborícolas, pero mientras éramos arborícolas, dependíamos de la visión binocular, para medir la distancia, de los, de las apéndices prensiles, para agarrarnos bien, y de la suerte de atinarle, y no caer al piso, porque si caíamos al piso, fíjense, y caíamos de barbilla, si la barbilla no se fracturara, entonces penetraría, la base del cráneo, y el pógido, hasta ahí habría llegado, y sería además, este almuerzo de, de felino, entonces, sin embargo, pógido que caía al suelo, y se fracturaba, podía levantarse, correr, volver a su hice, que fue más o menos, lo que hice yo, después de que me caí, sentí, la sangre, sentí la separación, de los dientes, pensé que había perdido los dientes, no, aquí están completos, porque mi lengua, pasaba por el medio, pero pasaba por el medio, porque al fracturarse, el maxilar, se separaba, entonces mi lengua, pasaba por el medio, lo primero que pensé, fue en los dientes, fue el maxilar, ya me revisó, eso fue en la noche, en la mañana, me revisó el odontólogo, y me dijo, no, esto no es, no fueron los dientes, algo más, vete a urgencias, y ya fue cuando me sacaron las placas, la tomografía, tan, 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 y al quirófano, sin embargo, me pude levantar, detener a mi perro, tomar el celular, llamarle a mi esposa, oye, me pasó tal cosa, voy para allá, llámale al médico, como pensé en los dientes, pensé en el odontólogo, y como fue en la noche, yo le dije que lo veo en la mañana, papas, entonces, sobreviví al golpe, y algo que hemos visto en fósiles, es que, es como, que algunos vertebrados, tanto depredadores, como presas, hayan sobrevivido a fracturas, hay fracturas de tales, y hay fracturas que te permiten sobrevivir, las que te permiten sobrevivir, bueno, si además te reproduces, tus hijos se van a padecer a ti, y van a tener las mismas cualidades, o particularidades, de que si se caen, se fracturan, y pueden sobrevivir, la selección actual es, se cayó, no se fracturó, hasta ahí llegó, no se reprodujo, y entonces, no hay una línea de descendencia, que sea, este, susceptible a fracturarse, y morir, porque no, ya murió, ya no se reprodujo, punto, por esto ya estaba yo reproducido, fue hace, fue hace, fue hace tres años, y mi hija mayor tiene 29, y la misma tiene 25, entonces, también sus maxidades, tienen la capacidad de fracturar, espero que no les pase, este es un experimento, de la vida real, que demuestra primero, cómo funciona la selección natural, en biología, pero cómo se basa, en la mecánica física, en la cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento, era, 50 en 30 kilogramos, con la velocidad de caída, como si fuera caída libre, aunque en dos dimensiones, porque fue en dos dimensiones, boleras, aquí, entonces, se puede hacer el cálculo, de la cantidad de movimiento, con la que impacta el suelo, y cómo se dio el cambio de velocidad, es decir, la aceleración, en este caso, una desaceleración, las lesiones, se producen, por, la magnitud, de la cantidad de movimiento, y la magnitud de la fuerza, son ambos valores numéricos, físicos, los que determinan, qué va a pasar, y depende, de cómo es la materia, que colisiona, en este caso, es sólido, el hueso es sólido, el cartílago, no es sólido, sí es sólido, pero es un sólido diferente, parecido a, pásame la pelota de béisbol, la de béisbol, y la de tenis, por favor, qué diferencia hay, además de la masa, entre estas dos, la fuerza, bueno, la fuerza, esta es, deformable, y esta, solamente un gorila, yo no, parece no deformable, se comporta, como no deformable, sin embargo, bueno, cuando, cuando esa pelota, de hecho, cuando golpea la raqueta, se aboya, se deforma, la pelota de béisbol, también con el bat, porque, no es sólida, sólida, está hecha, con hilo de cañón, y en el centro, tiene una pelota, de caucho, vulcanizado, caucho, vulcanizado, como la de las llamas, pero además, sobre eso se enrolla, hilo de cáñamo, de algodón, y por eso parece sólida, pero no lo es, se comporta, casi como un sólido, el hueso, es todavía más sólido, cuando un objeto, se deforma, al golpearse, al colisionar, y esto lo vamos a estudiar, la próxima mañana, en clase, lo vamos a desglosar, hay unas ciertas características, que le suceden a la materia, cuando se cambia, la cantidad de movimiento, se deforma, se puede deformar, si la materia, es deformable, si la materia, no es deformable, como el hueso, pues se fractura, se rompe, como cuando se cae, un vaso de vidrio, una taza de cerámica, no son deformables, se fractura, se rompe, cuando se les cae, su topper de hule, se deforma, dependiendo, porque en el caso, de los polímeros sintéticos, es muy interesante, porque normalmente, los toppers, están hechos, con el mismo polímero químico, el vaso, suele ser de polipropileno, polipropileno, propileno polimerizado, propileno es un alqueno, propileno, pego muchos propilenos, es un polipropileno, pero se pueden pegar, de diferente manera, en forma lineal, o en forma ramífica, y eso le cambia, sus propiedades físicas, como sólido, el polipropileno lineal, es no deformable, es casi sólido, rígido, no deformable, mientras que el polipropileno, ramificado, es como la pelota de tenis, es deformable, por eso las tapas, de los toppers, que también son de polipropileno, es un polipropileno, que se polimerezó diferente, de manera ramificada, son isómeros, son isómeros, efectivamente, tienen la misma fórmula química, en cuanto a la composición elemental, pero de diferentes estructuras, son isómeros estructurales, hay otro tipo de isómeros, hay isómeros funcionales, como los éteres, y los alcoholes, pero eso, será otro capítulo, vamos a pasar, a la parte experimental, del día de hoy, donde van a experimentar, con la cantidad de movimiento, dependiente, de la naturaleza, de la materia, que revisaremos la próxima semana, ¿sí? Sí, 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 esta semana estamos viendo, el estudio de, la descripción del movimiento, cómo se mueven las cosas, en la cinemática, cuando nos preguntamos, ¿por qué se mueven como se mueven? pasamos entonces, algo que suena parecido, pero no es lo mismo, parecido no es lo mismo, en la cinética, cinética, si no hay en ese principio, eso es otra cosa, la cinética, en este caso, sí es ética, hay que usarla con ciencia, la cinética, es, la pregunta, de cómo cambian las cosas, pero empezamos a preguntarnos, sobre las causas, por ejemplo, las, los polímeros, se forman de cierta manera, pero por qué se forman, de una manera o de otra, cuando estamos preguntando, por qué, ya estamos pasando, a la cinemática, pero la cinética, por ejemplo, por qué las reacciones, químicas, biológicas, son como son, cuando preguntamos, sobre las reacciones enzimáticas, que estamos planteando, la cinética, ya no solamente, la cinemática, cuando encontramos, las causas, de los cambios, como el cambio de posición, que las causas, son las fuerzas, entonces, ya no estamos hablando, de cinemática, del movimiento, ni cinética, del movimiento, sino de la, dinámica, del movimiento, y ese es, el capítulo, que estamos viendo, ahorita, vamos a pasar, entonces, a hacer, una actividad, de cómo es, el comportamiento, de la materia, dependiente, de la cantidad, de movimiento, dependiente, de la naturaleza, física, de la materia, y hasta aquí, termina el video, voy a pasar, a explicar, qué van a hacer, van a trabajar, con globos, con agua, y, cascos, recuerden, que les dije, que podían traer, el traje, de buzo, cascos, y globos, que van a llenar, con agua, porque el agua, no es sólida, el agua, es deformable, bueno, hasta aquí, termina el video, y,